Muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos completamente en vivo, transmitiendo por Facebook Live, Liza Reina, si nos ubicas en Facebook. Agenda pública veinte veinte, una emisión más, hoy jueves, ya siete de mayo del dos mil veinte, Madera. Se acerca el día de festejar a mamá, pero los panteones van a estar cerrados para quienes tengan su mamacita en el campo santo. Nada de reuniones masivas, esto está prohibido, para que salgamos pronto de este congelamiento que tenemos a causa de la pandemia, pero ¿Cómo se? Yo te pregunto, directora, ¿Cómo se está comportando la sociedad? ¿Cuál es el recorrido que han hecho? ¿Qué se está entregando? ¿Cómo qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno municipal? ¿Qué está haciendo protección civil? En la línea telefónica tenemos a Silvestre Rodríguez Marín, él es director de protección civil en Reynosa, Tamaulipas. Silvestre, me da gusto saludarte, muy buenas tardes. Bien, 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 gracias por tomar la llamada telefónica, Silvestre. Este, pues como tú dices, acerca del 10 de mayo, y vamos a hacer un operativo para los panteones, el cual lo va a elegir nuestro comandante Jerónimo Ambrís, este, y pues invitarlos a toda la ciudadanía que pues hagan fiestas, ahorita es una temporada de aislamiento, que por nuestro bien, el llamado es quedarse en casa. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo y salud para festejar a nuestra madre el próximo año, pero ella sabe que la queremos a todas nuestras madres, y pues es cuestión de salud. No, ¿para qué me largas tanto, Silvestre? Pasando la pandemia, vamos a festejar a mamá lo grande. Así es, pero ahorita ya hay que tener, tomar conciencia, estamos ahora sí que en el pico más alto de la pandemia, y tenemos que atrever la, la, la pandemia, tenemos que darle el, el, que a fondo hay que llegar a los números bajos, para que ya podamos salir a la calle, y retomar nuestra vida cotidiana con medidas que nos van a dar nuestro, el gobierno federal y gobierno de estado de salud, más que todo, porque ya no va a ser lo mismo. ¿Sí podemos aplanar la curva de contagio, Silvestre? Quedándonos en casa y tomando las medidas de sana distancia, y usar el tapabocas. La dirección que tú tienes bajo tu responsabilidad desde participación ciudadana, ¿qué acciones se emprende? Bueno, pues hemos dado recorridos en las colonias y llevado alimentos, despensas, este, a la gente, a su casa, a las personas de la tropeada edad, a los sectores más vulnerables, este, porque pues no es cuestión, ahora sí que, de ser, de, de fomentar ahorita, el llamado es quedarse en casa y poder ayudar y mitigar lo más que se pueda, que no salga la gente. ¿Cuánto equipo te acompaña en esta acción? Pues ahorita, tengo a mi mando, bueno, tengo dos personas, pero, el, uno de mis gentes, este, es de mayor de 65 años y lo mandé a descansar, desde que comenzó la pandemia, el comandante Ibañez, muy conocido en la ciudad de Rinoza, porque pues ya tiene una trayectoria de más de 20 años de bombero, y pues yo y el asistente mío, pues vamos, o sea, podemos andar todo el día en la calle recorriendo a las casas o donde nos hagan el llamado, este, ya le hace un poco de ayuda a los que menos tienen. ¿Cuántas despensas aproximadamente se han entregado, señor Silvestre Rodríguez Marín, director de Participación Ciudadana en Protección Civil en Reynosa? Pues los días pasados entregamos 170 despensas, ¿cuál? Más o menos, 170, y pues ahora sí que estamos haciendo el llamado, pues, a los amigos, a la iniciativa privada, y a la gente que nos quiera apoyar para seguir haciendo esta labor. Se llevan a sus casas, ¿verdad? A sus hogares, ¿no haces aglomeraciones, no hay concentración de gente? No, no, se dan cuenta que como, pues, como recorrido las colonias, y ya sabemos a dónde es donde más hace falta, este, pues, llegamos a su casa, a su casa, exactamente, no quiero ni que salgan, nomás les regamos la, así que los alimentos, y nos vayamos, le hacemos un llamado, quédense en casa, por favor. Buenas tardes, Silvestre, te saluda Laisa Reina. Oye, Silvestre, una, una pregunta, tú en tus recorridos, y que hacen en esas, en esas visitas a las colonias, a los sectores, en las avenidas importantes de Reynosa, ¿cómo has visto la participación de la gente? ¿Existe aún la movilidad social? ¿Existe aún las personas que, que, pues, son, diríamos, incrédulas ante la situación crítica que estamos viviendo? Sí he visto que se ha reducido la movilidad, pero todavía hace falta, hace falta la concientización de la gente, y más que todo, por ejemplo, en los centros comerciales donde hemos ganado, y haciendo el llamado de la sana distancia, es, este, pues, son gente que tiene que salir, por necesidad del, del banco, de los alimentos, pero sí, sí, se ha visto que todavía hay movilidad en la ciudad, esperemos que no pase a mayor, y, pues, necesito la insistencia, que se queden en casa. Vienen días críticos, vienen los días en donde están en la punta, la pandemia. Así es, el subsecretario López-Gatell, ya lo dijo que ahora es el día ocho, había dicho que el día seis o el día ocho es el pico, y, pues, está planando la curva de la pandemia, pero, pues, no hay que asojar, hay que seguir concientizando a la gente, y, más que todo, hacerles el llamado que salen, pues, que sea para lo indispensable. Y el cubrebocas, sobre todo. El cubrebocas, el cubrebocas, lavarse las manos, cada instante, que se pueda, y utilizar gel si no tienen agua y jabón en ese momento. Sin duda alguna, con tu experiencia, Silvestre Rodríguez Marín, estas medidas que implementa el gobierno del estado, en no circular domingos las peceras y los taxis, ¿sirve de mucho? Pues, sí, porque son días que, si no, es favorable, de hecho, no deben estar abiertas las empresas, todavía. Están ciertas empresas, a lo mejor ya por iniciar, por las medidas que se han tomado, salud, y ahora sí que se han emitido por gobierno federal, de que algunas empresas no han acuerdado la obra, pero, ¿sabes, domingo, si les quito hacer taxis, pues, como que ya se aplaca un poco más el movimiento, y está muy atinada la, la, así que la decisión de quitar las unidades de transporte, y pues, prepárense para que no salga el saludo domingo, que cumplen las cosas que vayan a ocupar, y el saludo domingo hemos visto la eliminación de la movilidad. Todo es por nuestra salud, tenemos que hacerlo, estamos obligados a acatar las medidas que emite el sector salud, de esto no hay discusión, Silvestre. Exactamente, todo es por nuestro bien, ya pasará esta pandemia que nos tocó vivir, y pues, primeramente Dios, vamos a tomar esta pandemia como una, ahora sí que una historia que contan a nuestros hijos. Si salimos vivos de esto, no, si vamos a salir, hay confianza que si ya hay fe también. Vamos a salir, vamos a salir porque, bueno, imagino que todos estamos tomando conciencia, y quedándonos en casa. Totalmente de acuerdo, el personal que tú, que está bajo tu responsabilidad, solamente entregan despensas, o entregan cubrebocas también, y gel. Cubrebocas que si no, o sea, hemos estado manejando, el apartamento ha estado creando cubrebocas, pero, este, más que todo nosotros estamos manejando las despensas para que queden en la casa, que nos han estado apoyando, ahora sí que la sociedad civil, iniciativa privada y amigos, este, pues, ahora sí que los míos se han unido a mi llamado para, pues, para llevar algo a la gente más necesitada. ¿Cuál es el pago, Silvestre? El pago al momento de entregar estas despensas a la gente, a las familias que tanto lo necesitan. Pues, créeme lo que, la satisfacción debe haber ayudado, ahora sí que hay gente que ahorita que vive al día, que tiene que salir a vender pelotes, que tiene que salir a vender fruta, hay miles de historias, pero la satisfacción es llevarles algo, algo, para su casa, y decirles que van a estar bien, que se queden en casa. Un gracias y que Dios lo bendiga. Sí, no, pues, sí, esas dos palabras, pero, este, más que todo, verles la cara, la cara que se desilumina. De felicidad. Sí. Por último, por último, Silvestre, la recomendación para nuestra gente, para la gente que nos escucha, que nos ve y nos escucha, aunque seamos reiterativos. Aunque se escuche y se vuelva a escuchar, pues, quédense en casa, quédense en casa, ya estamos en la curva más alta de la pandemia. Sí. Este, y si tienen que salir, la sana distancia, y el tapabocas, tapabocas ya es obligatorio. Sí. Y por, por no lo hagan, no lo hagan, es una responsabilidad social, por si está contagiado y no sabe, pues ya no demite el contagio. Es una responsabilidad social más que todo el tapabocas. Me da gusto saludarte, Silvestre Rodríguez Marín, director de participación ciudadana en protección civil en Reynosa, Tamaulipas. Muchas gracias por tomar la llamada telefónica. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A lo mejor esfuerzo y muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a tu público por haberme escuchado. Muy amable, gracias. Gracias. Hasta luego. Ahí están las palabras de Silvestre Rodríguez Marín, precisamente, hablándonos sobre estas medidas tan importantes que tenemos que acatar. Estamos obligados a ello, no queda de otra. Aunque parezca, directora, disco rayado a los funcionarios, yo te pregunto, ¿qué funcionario te va a decir, no hombre, salgan, hagan lo que ustedes quieran, sería de forma irresponsable. Ya ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en un principio así lo manejó. En un principio, y le llevaron críticas. Ustedes sigan abrazándose, sigan besándose, seres queridos, no pasa nada. Ya ahorita. Oye, pero le llevaron críticas al presidente, ahí sí que la regó, señor presidente, discúlpeme, pero la regó. Si eso hace el presidente, ¿qué no podemos hacer nosotros? Imagínate. Sé que podemos sonar muy reiterativos y a veces nos pueden cuestionar a nosotros los medios de comunicación en decir, oye, estás sacando las mismas notas, la misma información, pero pues eso es lo de ahorita. Y tenemos que insistir y seguir dando a conocer lo que señalen las autoridades, de cualquiera de los rubros. Así vayamos con los empresarios, así vayamos con el sector salud, así vayamos con la presidente municipal, así vayamos con los regidores. Entonces, todo gira alrededor de la crisis o de la situación de la pandemia que estamos viviendo. Tenemos que duplicar lo que ellos nos digan. Totalmente de acuerdo. Mira, me gustó algo que dijo Silvestre Rodríguez Marín. Estamos en el pico de la pandemia. Es decir, vamos a bajar lo más pronto posible. Y eso me habla de la terminación de este asunto que ya sueño con el coronavirus. ¿Qué no se ha hecho del coronavirus? Canciones, memes, todo se ha hecho. Show del coronavirus. Pasteles para los que cumplen en el mes de abril. Pasteles, exactamente. Y ahora los que cumplen en el mes de mayo, pasteles del coronavirus. O sea, te digas, si hacemos con la muerte lo que se nos pega la gana. Pobre coronavirus, ¿en qué manos vino a caernos? Honestamente, en las manos de los mexicanos, ¿qué hacemos con lo que agarramos lo que queremos? Sí. Pues esa es la parte, directora, que debemos de abonar. Insisto, salamos reiterativos, pero es necesario. Quédate en casa y sé obediente, sobre todo. Oye, nos mandan saludos, Alfonso, nuestra compañera en radio, Cristina González, mejor conocida como Maravilla. Ah, muy bien. Que está viendo ella y su familia. Un saludo para todos ellos. Un abrazo a la distancia para sus babies que están viéndonos. Besuquis, besuquis. Besuzuco. Ah, algo dice así. Un besuzuco, maravilla. Ella tiene un, es única, o sea, la forma de que la escuchas. La identificas. Sí, sí. Porque tiene una manera y se le facilita. Yo no, besuzuco, que no sé qué. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene un don. Y ella tiene su don. Es nuestra compañera de radio, de Oye 92.1, a quien le mandamos saludos a todo el equipo de locutores de la estación. Allá, allá nos escuchamos y, pues, bueno, aquí queda el saludo ya para nuestra compañera. Pues así las cosas en Reynosa, así la situación, los casos lamentables van en aumento. Fíjate que hoy platicaba con el doctor Tomás Banda. Él es el director de salud y de grupos vulnerables. De reyuntamiento. Que él señalaba, sí, que él señalaba que aquí en Reynosa los casos son un poco más de 30, 30 casos confirmados. Y él, me llamó mucho la atención que él dijo, como vamos, y las instrucciones que nos dan las autoridades es que hasta el 15 de junio fue una de las personas que señaló que en Reynosa hasta el 15 de junio se levantaría esto. Pero no es la voz autorizada. No es la voz autorizada, digo. No, lo abordamos afuera de la presidencia municipal y, este, y dijo eso. Ni a una, ni a una, ni a una, sí, lo haya dicho la doctora maquistaria Ortiz Domínguez. O sea, no es tampoco la voz autorizada. Conoce mucho la doctora. Sí. Pero quien lleva las riendas de esto se llama Hugo López Gaté. Y el propio presidente de la república es él. Aunque. Que ya lo están candidateando para la presidencia. Oye, aunque últimamente se le ha atacado mucho al subsecretario de salud por las estadísticas que está dando, números diferentes a los que manejan cada uno de los estados. Pues sí, jefa, pero allá cae todo. O sea, ya él es un hombre conocedor y él lleva la directriz de este asunto. O sea. Sí, definitivamente es al que, aunque digan, no les hagas caso. Sí, no les hagas caso. Es al que le tenemos que hacer caso. Sí, o sea, él tiene todos los reflectores todos los días. Dime tú si no lo vamos a tener como candidato dentro. ¿Y Marcelo Ebrard? ¿De cuántos años? Sí. Se van a estar entre ellos todos disputando la presidencia. A ver. Y aparte, pues, te cae bien. O sea, es decir, no tiene sangre pesada como Marcelo Ebrard. Pocos de los que hacen clic con la gente. Sí, exactamente, eso es. Tú lo acabas de decir muy cierto, directora. Pocos de los que hace clic. Sí. Habrá muchos candidatos. Habrá partidos que te pongan al candidato y que a fuerzas te lo quieran meter. No. Y por más el dinero que le quieran invertir a ese candidato, mientras no tenga el clic con la gente, no lo van. Aquí, digo, para ahí no nos vamos muy lejos. Aquí en Reynosa ha habido muchos casos así. Sí, Armando Sertuché. Digo, no, Armando Sertuché estuvo con nosotros y hablamos sobre esos temas. Comapa, ¿no te acabes Comapa? Ah, sí, cómo no. ¿Cuántas veces no has sido candidato del presidente, del gerente Comapa? Sí, Chuma también. Y es una de las cosas más que le falta ese clic. Por más el dinero que le quieran apostar, por más gente que lo arrope, definitivamente no hace clic. Y eso es lo principal. Exactamente. Y alguien que haga clic. Ahora, si haces el clic y tienes el dinero y tienes la manera, ya lo hiciste. Yo lo ganaste. Pero ahí tienes, le meten lana, le meten lana. Y no ese clic que tú dices. Sí, no, no hay. No, que le podrán meter publicidad y que lo que quieras o mandes, pero no hay ese. Y eso es natural. Eso se tiene que dar. Se tiene que dar. Tienes que caerle bien a la gente y al momento en que te ven con esa sinceridad, de que vas y pides el voto, esa humildad que te pueda caracterizar para tú poder llegar, o tener la confianza de la gente, no todos la tienen. Oye, me extrañó Armando Certuche anoche. Oh, si quiero ser candidato a las cosas, es un escenario real. Se destapó. Yo le fui, claro, aproveché el escenario, si no, pues cuando lo vuelvo a ver. Le dije, ¿sabes qué? A mí lo que me gusta, lo que no me gusta de ustedes es que no lo veo en las colonias populares y santo que no es visto, santo que no es venerado. Pero dijo que sí quiere la presidencia municipal. Oye, Madera, me están preguntando que qué es lo que va a pasar con los tianguistas. Está el tianguis de Arecas, me dicen que el día de hoy abrieron sus puertas. Tianguis en Arecas. No lo dudo. No lo dudo. La desesperación. ¿Qué es lo que procede? Las indicaciones son de no abrir. No, ahora. Pero volvemos a lo mismo, el comerciante tarde o temprano va a aplicar su propia ley. Es lo que tú estabas diciendo y son palabras muy sabias, tu directora, porque la desesperación te hace eso, pero también, mira, cuando tienes la pancita vacía, eso te va a obligar. Cuando tienes familia. Cuando tienes familia. Dices tú, hija, mamá, tengo hambre, hija, no, tengo qué darte, ¿qué te voy a dar? Espérate y unas tortillas duras ahí en un refri y sácalas para remojarlas y a ver cómo te las comes o cómprate dos huevos a la tienda. O sea, no estoy planteando un escenario irreal. Es algo real. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted no ha tenido absolutamente nada que comer? Y tiene hijos que le están pidiendo, mamá, tengo hambre. ¿Y qué pasa usted? Entra la desesperación, vas con la comadre, vas con la vecina, oiga, écheme la mano, présteme 100 pesos, ¿sabe qué? Pásenme una despensita, deme, tengo esto. ¿Podrá decir las personas que me están viendo? Ah, madera, está inventando. No son inventos. Eso está pasando en Reynosa. Pasa actualmente. Cuando ésta tiene hambre, haces hasta lo imposible por traer el alimento para tus hijos. Así es, y no sé si puede haber algunas sanciones, desconozco esa parte. Pues corren el riesgo. Corren el riesgo. Te van a decir que no, jefa, o sea, sí va a haber sanciones. O sea, puedes abrirlo, pero ¿cuánto te va a durar? Cuando las autoridades se enteren que abrió ese tianguis o abrieron las personas, les van a caer. Desgraciadamente así o afortunadamente así, depende de qué cristal lo veas. Entonces, pero vamos a llegar a tal grado, directora, que hay unas gentes que dicen, oye, voy a hacer una protesta. Mirála, yo hay una información. Hacen protesta, por ejemplo, en un Electra, en un Banco Azteca, en un Coppel. Cierra esas tiendas, Cuepris. ¿Por qué me obligas a mí a cerrar y a ellos no? ¿Sí? ¿Por qué esa tienda está abierta y a mí me obligas a cerrar? O sea, no se trata de ricos y pobres, no se trata de ricos y jodidos, no se trata de eso, de reinoceses de primera y reinoceses de segunda, no se trata de eso. ¿Sí? ¿Por qué me cierras a mí y a ellos no? ¿Yo porque estoy jodido y ellos tienen dinero? Exacto. ¿No se vale? Así las cosas, pero bueno, es el dato que nos acaban de enviar de allá del tianguis de las Arecas. No lo dudo, no lo dudo, directora. Y otras, las personas de otros, de los otros tianguis, pues tienen esa inquietud. O sea, si ellos lo abrieron, pues nosotros también. Exactamente. Y ahí es cuando se va a perder el control. Sí. O decir, ay, ellos pudieron, nosotros también, y ustedes también, y los otros también, y ahí ya no se tendrá el control. Exactamente. Pues te quedaba con la güera, líder de las calicheras allá del tianguis, y ellos van a ser respetuosos hasta que la autoridad diga. Porque dice la líder, si yo ordeno a un trabajador que abra, sobre mí vienen, viene la Cuepris. ¿Sabes que usted tuvo la culpa? Si hay un caso aquí que se dio. ¿Sí? Entonces, hay temor por ese lado. Pero por otra parte, te insisto, lo que va a predominar va a ser, pues, que la gente quiere comer. ¿Qué? Y de alguna forma tiene que, o abro mi changarro, o hago rapiña en el centro comercial. No, o si no me mató el coronavirus, me va a matar el hambre. De veras, o sea, qué difícil es. Difícil. Sí, o sea. Pero pues hagamos lo propio y esperemos que esto termine en la fecha, de veras, de corazón. Yo deseo que para finales de este mes, digo, ya sería lo ideal que pudiéramos brincar de gusto el 18 de mayo. Pero en caso de que no, pues me estoy haciendo la idea que para el 30, más, ya no. Más no. No, ya no. Más ya no. Ya no. Honestamente. Dirán, los amigos que nos ven y nos escuchan que somos un paño de lágrimas ahorita aquí. Pero es necesario. Y es que nosotros, que los medios de comunicación somos parte esencial y que salimos día a día y que vemos la situación y que vemos la reacción de una persona y vamos y entrevistamos a la otra parte y nos vamos a conocer la otra parte. Nos empapamos con todo lo trágico que hay. Ahora, ya rebajé 10 kilos. Digo, así, así como que somos los ejemplos de desnutrición, pues tampoco, ¿verdad? De que no comemos nuestras comidas. Pero, está grave el asunto, está grave el asunto. Yo quiero escuchar alternativas de los especialistas de México, que así como Hugo Gatel hace sus análisis, también.